¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal como estáis? Vamos a darle un poquito de los drive, donde lo dejamos el otro día, que de hecho aquí abajo me pegué un guarrazo de los de campeonato y seguimos con la misión de encontrar el motor de lo que vendría siendo el autobús. Me habéis dicho que lo que vendría siendo también los autoguardados, que no sé dónde estará lo de los autoguardados, se puede quitar. Claro, ¿cuál es el problema? Si quito los autoguardados, no sé dónde se quitan, ¿vale? Así que tenemos un problema, tendremos que jugar con los autoguardados. Si quito los autoguardados, no me pegan los lagazos que me pegan, entonces eso no sé dónde se quita. Supongo que se quitará desde el menú, porque desde aquí creo que no, ¿vale? Pues ya está. Vale, hoy jugaremos con el autoguardado también y si hay hostió... ¡Aquí está! ¡Auto...! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Porque cuando quito esto se me cambia todo. Es que no entiendo nada. Este juego está un poco bugged. Vale, listo. Ahora sí, hemos quitado los autoguardados. Ya no me pegará, creo que los lagazos que me pegan y por eso tenemos los accidentes que tenemos. Bien, vamos a tirar para abajo, como siempre, like, suscripción, activa la campanita para más vídeos de The Long Drive y de más contenido variado en vuestro canal de confianza, Pow Man. Y recordad que estamos todos los días en directo en Twitch e Instagram y todas las historias. Vale, cuidado aquí que se viene... Vale, el cagadero ese lo hemos superado bien. Vamos a 140, igual vamos un poco locos, ¿eh? ¿Vale? Cuidado que no me... Como pillo una piedra... Voy a llorar, ¿eh? Vale, me gustaría meterme a la carretera, lo que pasa que no sé si es rentable porque no sé cuál es la serpenteada que pega. Vamos a ver si encontramos el motor de... ¡Uf! De autobús, aunque me habéis dicho que el motor de coche también lo puedo utilizar. Lo que pasa que tengo que cambiar la gasolina. Y también me habéis dicho que meta todos los barriles que tengo de diésel. Me ha matado. Contra el poste. ¡Vaya controlada, eh, amigos! Yo pensaba que nos matábamos. De verdad os digo, digo, aquí nos matamos. Pensaba que nos íbamos a morir. Afortunadamente, afortunadamente, pude corregir bien el rumbo del camión y el remolque. Porque si no, estaríamos ahora reiniciando autoguardado. Bueno, autoguardado no, guardado. Porque el autoguardado lo hemos quitado para que no me peguen los lagazones. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a dormir porque no quiero viajar de noche. No me gusta, tío. Es que no veo nada. Vale, vamos a dormir. De hecho, podría empezar a dormir ya. Eso es. Y esto ya se irá parando solo, supongo. Efectivamente. Creo que si duermo se para más rápido. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Igual sí, igual no. Vale, vámonos. Apagamos las luces. Y nos piramos. El tanque habría que rellenarlo un poco. La temperatura va bastante bien. También me habéis dicho que cambia el radiador. Lo que pasa que no sé qué radiador es el que tengo que poner. Porque yo es que no controlo de radiadores. Ahí delante hay algo. ¡Hostias! Se ve algo tocho, ¿eh? Igual es la... No, no. Pensaba que era un vehículo, pero creo que es la caseta esa que tiene la gasolinera. Esa extraña. Vale. Llegaremos ahí en cero coma. Estamos a punto de llegar a los 350 kilómetros también. Esto es paso a paso. Me habéis dicho que queréis ver todos los episodios. Los vamos a tener. Vamos a subir todo el progreso de The Long Drive. Aunque tardemos 200 episodios en encontrar algo. Me podéis poner de podcast de fondo y escucharme. Pues yo qué sé. Mientras estoy haciendo viaje y kilómetros. Pues vosotros podéis hacer vuestros trabajos o vuestras movidas. Vale. Parece que ahora vamos un poco más ágiles. También es cierto que la subida no es nada comparada con la subida de los otros días. Y tengo que valorar si pararme ahí o no. Porque eso está en mitad de una subida, ¿vale? Valorar si pararme ahí o no. Porque igual ahí sí que está el motor de autobús. O igual ahí no hay nada. Tiene toda la pinta de que ahí no va a haber nada. Pero es una estructura en la que puede, solamente puede, que exista un tanto por ciento de posibilidad de encontrar un motor de autobús que la verdad que lo dudo. La verdad, ¿no podéis quitar esta pedrecita de en medio? La verdad que lo dudo, ¿eh? De hecho, no sé ni si parar. Venga, me voy a parar. Me voy a parar. Madre... ¿Qué está pasando? ¡Un autobús! Un autobús. Un autobús. Dime que tiene motor. Dime que tiene motor. ¿Por dónde se veía si había motor? Por el otro lado, ¿verdad? ¿Vale? No me jodas, tío. No tiene motor. No me lo puedo creer, tío. Uf. Está cerca. Está cerca. Este creo que no es de autobús. No, este no es de autobús. Hostias. Este no es de autobús. Este es de coche, obviamente. La guantera. No hay nada. Me dijisteis que en las guanteras había cosas, tío. Y nunca hay nada. Nunca me he encontrado nada. Ninguna guantera, tío. Aquí dentro tampoco va a haber nada. Uf. ¿Vale? Tampoco hay nada aquí. Nada de nada, ¿eh? Joder. El autobús ya me lo podrían haber dado con... Ya me lo podrían haber dado... Con motor, tío. ¿Vale? ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Pensaba que tendríamos aquí la suerte del día. Pensábamos aquí que tendríamos la suerte del episodio, pero no hay motor. Claro, es que mi objetivo de ahora es probar el motor de autobús. Porque igual me dijisteis que le viene mejor. También me habéis dicho que si ya me he matado... ¿Eso es un conejo? Sí. Distintas veces con el motor de camión que con el motor de autobús me voy a matar muchísimo más. Pero que vamos a ir más rápido. El problema es que no es solamente más rápido, sino más potente, por ejemplo. Estas cuestas se supone que me habéis dicho que con el motor de autobús se van a subir mucho más ágiles. Lo veremos. ¿Cuándo? No lo sé, porque el motor de autobús parece que se lo ha comido el juego. Hemos encontrado un montón de autobuses y no hemos cogido los motores. También me habéis dicho, Luismi, me recuerdo que es que tampoco podía llevarlo porque no tenía suficiente espacio en el camión. Bueno, amigos, la esperanza dicen que es lo último que se pierde. La paciencia, que es la madre de la ciencia. Y que a caballo regalado no le mires el dentado. Así que con esos tres refranes vamos a seguir nuestro viaje hasta llegar a los 350 kilómetros. 350 kilómetros, que estamos ya cerquita. Después de ese montículo vamos a encontrarnos un oasis de autobuses. Un montón de motores, una escoba y algo que nunca nadie se ha encontrado en el juego. ¿Vale? 350 kilómetros. Podríamos poner musiquita aquí de fondo y quedaría mucho mejor, pero como que estamos con el copyright hasta los dientes, pues va a ser que no va a ser posible. Cero estructuras por esta parte, ¿eh? Cero estructuras, tío. O sea, mira que había días que nos encontrábamos, rollo, en una zona de unos 2, 3 kilómetros, 4 y 5 estructuras. Eso fue la época de... Bueno, la época de donde éramos felices y no lo sabíamos. Eso siempre pasa, ¿no? En una temporada de que eres feliz y luego dices, joder, qué feliz era. Y no lo sabía. Ahora me doy cuenta porque estoy un poco en la shit, que es como estamos ahora. Pero peor podríamos estar si no tuviéramos agua ni comida. Sí. Y nos estuviéramos muriendo y tuviera que reiniciar. Podríamos estar peor, pero no vamos mal. Venga, vamos a seguir para adelante con la filosofía de que aquí delante encontramos algo guapo. Porque por aquí no hay nada. Quito la cámara en tercera persona porque, por si acaso, hubiera algo por aquí, por esta zona. Pero no tiene mucha pinta. Vale, vamos a ver si después de esta travesía por el desierto, que probablemente sea de los biomas que más odio. Porque me acuerdo de cuando teníamos el radiador ese pocho. Se calentaba cada 2x3 y teníamos que ir parando. Que flipas. Pues es probable que esta sea una de las zonas que más odio. También os digo que no sé si aquí me baja más rápido la comida y la bebida. Tendría todo el sentido porque al tener el calorazo este que hay, pues puede ser que sí. ¡Cuidado que me spawnean conejos! Uf, en la cara. Vale. Vamos a ver después de este montículo, este cambio de rasante. Quinta, izquierda, derecha, sexta, derecha, 150. No cambies. No cambies, no. No atajes. Vamos a ver si aquí hay algo aquí arriba. Me parece que no. Me molaría llegar al bioma del césped. Incluso me habéis dicho que hay un bioma de nieve. Me he spoileado que flipas, pero bueno. No pasa nada. Vamos bastante bien. Oye, 100 km por hora no está mal. Esta carretera da pie a ir un poco más rápido que el resto. Y os digo una cosa que yo creo que en la próxima parada voy a tener que hacer un autoguardado. Porque como me pase algo por aquí, se me cae el pelo. Os lo digo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Con esto está lleno de piedras, tío. Vale, cuidado con esta piedra. La intentamos esquivar. La esquivamos. De lujo. Seguimos, seguimos, seguimos. Hacia portería. Encaramos al portero. Regateamos a toda la defensa. Estamos en el marco del área. Preparamos la pelota. Preparamos el tiro. Preparamos la pierna para chutar. Atención, la barrera. Ataja al arquero. Y no ha sido gol de milagro. Un barco. Un outpost. No hay nada, tío. Lo voy a levantar un poco. Joder, no hay ni una estructura. Atención, porque parecía que teníamos un poco más de esperanza. Pero la esperanza dicen que es lo último que se pierde. No hay nada de nada por ningún sitio. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Efectivamente, estamos jodidos. Estamos aquí a pie de campo intentando mirar. Para ver si encontramos algún tipo de estructura. Para poder encontrar un motor de autobús. Y hacer el reemplazo del que tenemos actualmente. Para ver si así podemos conseguir un poco más de... ¡No, no, 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 no! Podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Pero vamos. Pero esto podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Madre de Dios. Me he pegado una hostia que flipas. Pero es que esto podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? Madre mía, el ostión que me podría haber calzado aquí. Vale. Vamos a aprovechar y vamos a guardar porque madre mía. ¡Joder! ¡Qué pedazo de ostia me he dado! Y lo que no entiendo es por qué ya no me sale sangre. Igual al ir en camión voy como más protegido. Tengo ni idea, la verdad. Vamos a atropellar al conejo. A ver, si se aparta no la atropello. Me habría gustado, ¿eh? No os voy a mentir. Ahora tengo un poco de ira encima. Dentro de mí hay como canalizando la ira por las venas porque... Pues no quería chocarme, la verdad. Iba a una buena velocidad, iba a una buena estabilidad y me ha jodido. Creo que ahí adelante hay una estructura. Efectivamente, hay una casa. Puede ser que ahí haya algo. Está a tomar por saco, también os digo, ¿eh? Está a tomar por saco de la carretera. Aunque creo que llegamos rápido porque vamos en carrerilla. Hostia, estamos haciendo kilómetros rápidamente hoy, ¿eh? Normal, a 160. Hostia, qué pedazo de hostia. Me voy a calzar ahora, ¿eh? No voy a frenar. Me da igual ahora absolutamente todo. Tengo un auto guardado anterior. Me da igual. Voy a 160. ¡Me da igual! Me voy a matar. Uf, la hostia que me voy a dar, ¿eh? Uy, 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 uy. Seguimos acelerando. 180. Creo que es el récord, ¿eh? ¡Madre mía, el récord de velocidad! ¡Oy, uy, uy, uy! No, no, no. Cuando se me empieza a ir para un lado y para el otro, aquí estamos presagio de que nos vamos a dar un hostión, ¿eh? ¡180, chaval! ¿Cómo podemos ir tan rápido y seguir vivos? 200. No, el récord era 190, sí. No lo hemos superado porque no hay más bajada. Hostia, tío. Vale, la carretera está por ahí. Uf. Hostia, ¿cómo voy, eh? Hostia, ¿cómo voy, eh? Debería empezar a frenar ya, igual, ¿no? Sí, vamos a empezar a frenar ya, ¿eh? Vale. Joder, no va a haber nada, pero da igual. ¿Eso qué es? Piedra. Un pedrolo. No hay ni coche, no hay nada. ¿Habrá algún motor? Estos troncos se rompen si le meto un cebollazo con el camión. Hay un coche. Hay dos coches. Fua, me paso que flipas. Hay dos coches, ¿eh? Hay dos coches y un pozo. Y una cama ahí arriba. Vale. No me interesa nada. Vale. Vale, nada de... Uf, aquí hay carne y chocolate. Esto me lo puedo llevar. Vale. Hay dos coches. Este está completamente ripped. No tiene ni guantera. Y este también está hecho polvo. Pues nada, nos vamos. Viaje express. Es que no sé ya ni si renta pararme, la verdad. Yo creo que solamente me voy a parar cuando vea un autobús, ¿eh? Es que si no... Vale, vámonos. Arriba no había nada en la escalera. Había algo en el pozo. Tampoco yo creo. No renta, no renta. Yo creo que no renta, ¿eh? ¿Dónde está la carretera? Creo que está por ahí arriba. Menudo gallo. Vale, la carretera creo que estaba por ahí arriba, ¿no? ¿Cuánto llevamos ahora? 361 kilómetros. Vale. Joder, tío. Es que no encuentro nada, ¿eh? De verdad. O sea... Todo mal. Todo mal. Safe. Todo mal últimamente. ¡No! 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 ¡No believe I can touch the sky! ¡La, la, 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 la! ¡Hostia! ¡Se me sale la gasolina! Ah, porque llevo el depósito abierto. Vale, no ha pasado nada. Ahora ya sabemos que no tenemos que guardar cuando vayamos rápido. ¿Vale? Ahora ya lo sabemos. Vale, pues como también sabemos que tengo el depósito abierto por lo cierto. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Vale. Estamos un poco más arriba. Entonces no hace ni falta que vaya a la carretera. A la casa esa que hemos visto, ¿vale? O sea, me la voy a skipear, pero como un jefe. Así que vamos a seguir por la carretera porque no hay nada en esa casa. A no ser que se hayan resetado las cosas y ahora sí haya. Pero lo dudo muchísimo, la verdad. Vale, vamos a ir hacia allí. No voy a ir a la casa. Y no voy a guardar nunca más conduciendo rápido, ¿vale? Porque al parecer cuando conduces rápido, pues lo que llevas en el camión no simula la velocidad en la que has guardado. Y hay problemas del metaverso y la metafísica y universos paralelos. Así que lo vamos a dejar. Vamos a guardar solo cuando estemos parados. ¿Vale? Este episodio se llamará probablemente accidentes, accidentes y más accidentes. Porque seguramente... Uf. Me voy a calzar otro. Cuidado. Uy, 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 uy. Vale, vale. Sigo por la carretera. Sigo por la carretera porque por la tierra no puedo. Sé que si yo al final una hostia voy haciendo como que vuelo. ¡Dios! No sé cómo estoy controlando esto. Si queréis que os sea sincero, ¿eh? Toma, toma, toma y dale. Vámonos todos para arriba. Voy conduciendo con las manos y a veces con la barriga. La, 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 la. Joder, el pensado en la estructura es una carretera, tío. Vale. No me interesa ir allí. No voy a ir. Uf. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy hasta sudando, si queréis que os sea sincero. Vale, no voy a ir allí. Aquí. No vuelques, 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 no vuelques. No, 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 la piedra, no la piedra, no la, 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 la piedra... Esquivada del bicho. Brutal. Brutal la esquivada que acabamos de pegar, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Pensaba que... Que me la había... Que me la iba a pegar, ¿eh? Joder, tío Dos autobuses y ninguno con motor, tío Dos autobuses y ninguno con motor, tío De verdad, o sea Dos autobuses y ninguno Estoy empezando a perder la esperanza, que es lo último que se pierde Ya estoy empezando a perder la esperanza Que es lo último que se pierde, tío De verdad, o sea Pues nada, toca seguir subiendo Toca seguir conduciendo Con nuestros 360 kilómetros Joder, de verdad, pensaba que sí, eh Por cierto, me habéis dicho un juego que os gustaría que subiera Que es el My Summer Car No tengo ni idea de cómo va ese juego Ni idea ¿Os gustaría que subiera My Summer Car? Necesito ver mil comentarios que digan que sí O mil comentarios que digan que no, ¿vale? Vale, ahí hay carretera Madre mía, la cae liada ahí, tú Encima vamos con baja velocidad Hay una, hay una ¿Qué es eso? ¿Es una estructura distinta? He visto como una cosa rara de color rojo He visto una cosa rara de color rojo Pero no sé si Es que me lo he imaginado O lo he visto Hostias, vamos a ir a mirar He visto como una especie de almacén hangar Rollo como los que están en el Rust De las rat towns Que es como una especie de almacén He visto como unas líneas rojas Igual me lo he inventado Puede ser Muy posible que me lo haya inventado Pero estaba por allí, ¿eh? Estaba por allí arriba Vale, vamos a ir a mirar Lo que no sé es si podré subirlo Todo esto Que parece que esté al lado Y está a tomar por saco Veremos Veremos porque No acabo de fiarme, ¿eh? Porque no puedo tocar El espejo Ahora Vale Vámonos A ver si tenemos suerte Y encontramos una estructura nueva, tío Estaría guapísimo Encontrar una estructura Me gustaría un montón Que hubiera aviones, ¿eh? O avionetas O helicópteros O cosas así, tío Estaría guapísimo Guapísimo Vale, estamos entrando en reserva Eso significa que tenemos que repostar La carretera es mejor ahora Eso significa que creo que estamos cambiando de bioma De hecho, pasaremos De desierto a césped Sí A mí me gusta Por favor Estoy hasta las narices de las subidas ¿Me podéis colocar bajadas? Aunque, bueno, también estoy un poco hasta la narices de... Que me coloquen llanuras, tío Ya está Que sea todo llano Así no hay problema Lo que no sé Sí, creo que sí que lo vamos a ver Si es una estructura o no Nueva Porque creo que estaba detrás de esa montaña de ahí O de los conejos Me spawnearon en la cara Pues no mames, güey Vale Voy lentísimo No sé por qué voy tan lento Pues porque supongo que será por una subida A ver si aquí podemos recuperar un poco de velocidad Meternos a 100 Y la siguiente subida Subirla un poco Volando Aunque creo que no, ¿eh? Bueno, ya puedo dormir Se está haciendo de noche Es probable que cuando llegue ahí Me duerma, ¿eh? Es muy probable Porque no me gusta ir de noche Además, si hemos visualizado Lo que puede ser que sea una estructura nueva Pues habrá que Tener el máximo de visión Periférica de la zona Vale Cambiamos de bioma Me gusta este Aunque Es que el césped este A veces juega malas pasadas Porque Tapa las piedras Que no sé si hay muchas Sí, si hay piedras Sí Las tapa Y volaremos Volaremos Y volaremos Vale ¡Se me ha fundido un faro! ¿Cuándo se me ha fundido un faro, tío? No me jodas Se me fundió un faro, tío ¿Por qué? Porque me dio una hostia gordísima Vale, no era una estructura nueva Era simplemente una gasolinera F en el chat Era eso exactamente F F F F F F F F Me quetrece Joder, tío Bueno, oye Lo miramos por el lado positivo Estamos cerca de los 400 kilómetros No sé a partir de qué Kilometraje empiezan a salir cosas nuevas También os digo una cosa Puede ser que Como última opción En esta casa Encontremos un autobús con motor O bien un motor de autobús Porque no es lo mismo un autobús con motor Que un motor de autobús Así que vamos a Tener un poco de paciencia Y rezar Para encontrar algo aquí Que creo que Tururut Que creo que Tururut No, aquí no hay nada Bueno, vamos a frenar Y me voy a dormir Ojalá encontrar un motor de autobús, tío ¿Dónde estarán los motores de autobús, tío? Más perdidos imposible Ahora apagamos las luces Vale Un remolque De las narices Vale Otra aca Tengo un hambre que flipas Vale Un poquito de chorizo Vale Y no hay nada más Pero el aca me lo voy a llevar Un lot Vale No llevo esto Que también os digo No sé cómo se carga, ¿eh? Pero Bueno Vale Vamos a seguir un poquito más Venga Vamos a seguir un poquito más A ver si hay suerte Y encontramos Algo nuevo, tío Porque Tal y como van las cosas Últimamente No tenemos suerte, tío Aunque bueno Tengo un montón de cargadores de aca Que tampoco sepa que quiero tanto Ni que fuera a pelearme con un boss Tengo comida No voy mal No voy mal El problema es que, claro Necesito un motor de autobús Tío Molaría también un montón Que existieran Rollo propulsores y cosas Que te pudieras como medio craftear tu coche Y meterle propulsores para ir volando, tío Eso estaría bastante fino A ver si ahora en el bioma este del césped Tenemos un poco más de fortuna Joder Y encontramos algo Porque ya va siendo hora, la verdad Hay una estructura por ahí Pero por aquí no hay nada La carretera va por allí Vale Cuidado con las piedras, ¿eh? Vale Debería haber guardado, ¿eh? Debería haber guardado Espero no arrepentirme de no haber guardado Debería haber guardado Espero no Voy a guardar Porque esto se me está yendo Un poco más y me arrepiento De no haber guardado Un poco más y me arrepiento De no haber guardado Vale, vámonos Es que no hay nada, tío De verdad Cuidado, a ver ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale Hay dos casas ahí, ¿eh? Lo que pasa es que la segunda Está en cuenca Hay tres casas ¡Oh! Y además es uno de esos sitios Donde hay tantísimas piezas Igual ahí sí, ¿eh? Igual ahí sí, ¿eh? Vale Vamos a preparar la música épica La tarareo Porque si la pongo Me salta el copi Bueno Eso tendría que ser cuando llegue Vale, cuando llegue La empiezo a tararear, ¿vale? Pírate del Caribe Es que me flipa Pírate del Caribe Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Está aquí delante Dame algo, por favor Venga Vamos a frenar Hay un coche en el tejado Perfecto Justo lo que necesito ¿Eso qué es? Ah, una tapa del techo De un camión Vale No, es de autobús Joder, hay cuatro motores aquí No hay ni uno de autobús Si tampoco es de autobús Nada Joder, quería hacer el Pero nada De verdad Estoy empezando a perder la esperanza Que es el último que se pierde ¿Para qué son los conos? No me había ¿Había encontrado algún otro cono? No hay ni una Moto Ni un motor de autobús Tío ¿Cómo puede ser, tío? Este radiador Es que no lo entiendo De verdad os digo Que no sé cómo no puede haber Ni un motor De autobús Pues nada Vámonos ¿La carretera dónde queda? Ojalá encontrase un autobús Aquí en mitad de la nada, tío Nuevo Nuevo, nuevo Los autobuses también funcionan Con diésel, ¿cierto? Creo que sí Y debería haber metido el diésel Que me he encontrado ahí Al contenedor de atrás El problema es Que me da una pereza Que flipas Siempre igual, ¿eh? Un perezoso, tío Vale ¿Qué estoy viendo ahí? Encima Un barco Bien Un barco Que no me va a dar Ningún motor de autobús Me estoy empezando A poner hasta nervioso Si queréis que os diga la verdad Porque, tío Hemos pasado de tener Tantísima buena suerte A no comernos Ni un colín, ¿eh? A no comernos Ni un colinito Vale, vamos a ver Hay que centrarse Y pensar muy fuertemente En que queremos Un motor de autobús Entonces Cuando tú deseas Algo mucho Se acaba cumpliendo Y os digo una cosa La verdad que ya ha habido cosas Que he deseado mucho en mi vida Y se han acabado cumpliendo O sea, es Parece que no Pero es verdad Así que vamos a desear Muy fuerte Vosotros desead Vuestras cosas Y vuestras guarradas Que queráis Y vuestros objetivos En la vida Que yo voy a desear Hiper fuerte Que quiero encontrarme Un motor de autobús Estoy deseándolo ya, ¿eh? Ya lo estoy deseando, ¿eh? Ya lo estoy deseando, ¿eh? Pero de momento Hay que desearlo muy Muy fuerte Es como Cuando Las películas Estas de De tal Que crees mucho en la magia Y al final Cuando crees de verdad Aparece la magia Pues esto es lo mismo Esto es exactamente Lo mismo Aunque aquí No hay magia Por ningún lado Bueno, sí La de cómo conduzco Yo soy buenísimo Al igual Que podríamos haber Acortado la de Dios Pero claro Buah, madre mía Voy demasiado rápido Vale Creo que he visto Que había como una casa Por aquí En esta curva Pero de momento No lo estoy viendo Era un outpost, tío Qué baiteo Qué baiteada O no Porque Otro outpost Porque tantas torres De estas, tío Las torres no valen para nada Las torres no dan En motores de autobús Joder ¿Cuánto llevo? 370 kilómetros Ya, ¿eh? Cuidado 370 kilómetros Y aquí viene bajadita Aquí se viene rapidez Vámonos No veo ni la carretera, tío Joder Es que no hay nada, ¿eh? Encontrarse aquí ahora En todo el césped Por mitad de la carretera ¿Un motor de autobús? ¿Es tanto pedir? Es tanto pedir Encontrarse un autobús Entero Full nuevo Con el motor Intacto Preparado para meter Líquido Y arrancar Va la banda Atención, atención Lo sigue intentando El delantero del equipo De taraos De Polman Fútbol Club Team Sigue buscando su motor Pero de momento No hay resultado La banda No hay resultado Ni en el campo Y no hay resultado Ni en el banquillo Joder Pues nada ¿Le ganamos a 380 kilómetros? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien Cuidado Cuidado porque ahora Se viene subida, ¿eh? Y encima es subida del copón ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí arriba? Pero ahora no lo veo Así que Vale Vale, vale ¡Uy! 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 ¡Pum, pum, 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 pum De lujo Vale Pues chavales Ya tenemos motor de autobús Amigos, os he dicho que cuando deseáis algo mucho Se acaba cumpliendo, ya lo habéis visto Vamos a dejar aquí el episodio Y en el siguiente lo probamos Vale, a ver si es mejor, si es peor o que narices pasa Espero que os haya gustado Al fin hemos logrado nuestro objetivo El próximo episodio se viene bien cargado de adrenalina Un besito Like, suscripción, activa la campanita Os espero en Twitch y en mi canal principal Hasta la próxima Adiós Suscríbete